Sartre prestó servicio en la unidad de meteorología en Nancy. En junio de 1940 fue hecho prisionero y trasladado a Alemania. Entre los años 1940 y 1941 es prisionero de los alemanes y en el campo de concentración donde está en ningún momento deja de dictar sus lecciones muy anormales, muy discontinuas de filosofía, pero no está mucho tiempo detenido, no alcanza a ser un año. En el campo de prisioneros Sartre releyó el libro Ser y Tiempo de Martin Heidegger. De las notas de esa lectura surgió El Ser y la Nada, obra que inició la segunda etapa de la obra de Sartre. Sartre le escribe esta obra durante la Segunda Guerra Mundial, en los años 40, en circunstancias que tienen que ver con una ocupación militar nazi. Él escribe esta obra, creo que la publica en el año 43, bajo la ocupación alemana. Y allí él elabora una serie de conceptos que son un poco el núcleo y la raíz de lo que va a ser la filosofía existencial o la filosofía de Sartre, como no tanto la intencionalidad de la conciencia, que ya proviene de las obras anteriores, de estos temas de la filosofía meditando la psicología, sino el tema de la libertad, el tema de la responsabilidad, el tema de la muerte, el tema de la mirada del otro, la mala fe, son estos conceptos que después él va a poner en funcionamiento en sus dramas, en las obras de teatro. Es decir, los personajes y las tramas de las obras de teatro van a mostrar un poco aquello en situaciones vividas, en situaciones variadas, estos conceptos que él elabora en El Ser y la Nada. El Ser y la Nada, que inauguró la corriente filosófica llamada existencialismo, era un diálogo crítico y riguroso con la tradición filosófica. Para Sartre, el ser del hombre es su libertad. La conciencia no es un objeto dado una vez y para siempre, es espontaneidad, temporalidad y libertad. No hay una esencia humana a la que los individuos se ajusten. La existencia de cada uno, al ir realizando su libertad en las diversas situaciones que le toca vivir, determina su ser. Este es el sentido de la famosa frase de Sartre, en el hombre la existencia precede a la esencia. Cualquier argumento o pensamiento nuestro que dice que estamos justificados por una elección, por algo externo, exterior, impuesto, es de mala fe. La mala fe consiste en eso, en tirar la pelota para afuera, en justificar nuestras decisiones por la decisión de otros. Las decisiones son nuestras y esa es la responsabilidad que nos da una libertad. Es decir, estamos condenados, famosa frase de Sartre, a ser libres. No podemos evitar ser libres. Jean-Paul Sartre El hombre se hace a sí mismo. Su ser no está predeterminado. Lo que cada uno llega a ser depende de sus elecciones. La libertad pertenece a la estructura misma de la conciencia. En ese sentido, dice Sartre, se está condenado a ser libre. No se puede dejar de elegir y, por lo tanto, de exponerse al fracaso. Nosotros, dice Sartre, somos un ser para sí. No somos un ser en sí. El ser en sí no tiene fisura, es redondo, es una bola, es en sí. Pero un ser para sí, el para implica una relación. Nosotros nos relacionamos con nosotros mismos. Un auto no se relaciona con su ser auto. Está para ser manejado, punto. Pero nosotros nos relacionamos con nosotros mismos. Y esta relación que tenemos con nosotros mismos, que es el movimiento de la conciencia, es un movimiento también de libertad. Y esto no se puede llenar con nada. No se puede llenar con lucha de clases, no se puede llenar con papá, no se puede llenar con inconsciente, no se puede llenar con nada. Estamos irremediablemente extraviados respecto de cualquier sustancia. No somos sustancia, somos sujetos. Pero un sujeto partido. Hay que entender el final del ser y la nada. El hombre es una pasión inútil, en el sentido de que al no tener trascendencia, al no tener pasado, al vivir un puro presente, y que su futuro se resuelva en una serie de incertidumbres, eso da pie a que el hombre realmente se sienta a sí mismo como un ser arrojado, yecto, que es una terminología muy cara a los existencialistas. El ser y la nada catapultó a su autor a la fama internacionalmente. Al finalizar la guerra, Sartre abandonó la actividad docente para vivir de su trabajo como escritor. La resolución fue facilitada por el éxito de tres novelas que integró bajo un título común y sugestivo, Los caminos de la libertad. A partir de entonces, publicó numerosos artículos sobre diferentes temas y presentó varias obras teatrales, entre ellas Las moscas y Las manos sucias. Las obras de teatro reflejan constantemente cuáles son los malestares de la sociedad contemporánea, y en este sentido, tal vez la obra de teatro más decisiva, que más trascendencia tuvo y que muchas veces se representó inclusive en Argentina, es Las moscas, en donde hace una relectura de la tragedia que sufre la ciudad de Tebas, y la transmite a la tragedia que viven las ciudades europeas acosadas por la guerra. En este sentido, Juan Pablo Sartre asume la muerte de Dios, declara que el mundo que nosotros vivimos es un mundo vacío, un mundo sin ningún tipo de trascendencia, en el mundo en el cual el hombre no tiene ninguna responsabilidad trascendente, salvo tal vez sus coetáneos, y esta falta de trascendencia la debe resolver como una responsabilidad que tiene hacia sí mismo y hacia sus coetáneos. Las manos sucias es fascinante, es una historia que la política latinoamericana ha constituido también, es una situación ficticia, alguien debe dar muerte al jefe del partido político que se opone a un frente amplio, le da muerte en nombre de una célula de ese mismo partido, enemiga de las amplias alianzas, con el tiempo, esa misma célula toma la política de alianzas amplias, pero el que lo mató, al jefe partidario, va preso. Cuando vuelve se encuentran con sus excompañeros opinando lo mismo y haciendo lo mismo que el que él había matado, el famoso Huereder. Y Hugo, que es el gran personaje, que como vía la conciencia de los años 60, se siente solo con un crimen. Entonces el crimen aparece entonces con ese sentimiento de gratuidad. Él piensa, diría lo griego, trágico, lo piensa en términos de una conciencia política abierta, superpuesta, como digo, paradojal. Es decir, que tiene varios sistemas de finalidad al mismo tiempo y ninguno cuenta con la garantía de tener su propia raíz en la autenticidad, en la racionalidad. Y la vida sería así, ¿no? En 1945, Sartre pronunció una célebre conferencia. El existencialismo es un humanismo.